Para Nicolás Ibañez, Isabel, para Esther Ávila, para el Jimmy, para el Capes, para el Chaco ahí Tal vez un día podré arrancarte para siempre Tal vez me duerma y no vuelva a soñarte Quizás nunca más me extrañe Tal vez un día yo esté al borde de mi mente Quizás todo este amor que aquí me dejas Quizás de repente se me pierda Quizás en otros brazos haya alivio Quizás vuelva a latir mi corazón Tal vez Tal vez Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Te necesita tanto, tanto Se moriría si le faltas tú Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Sin ti ya no sabrá latir Se perdiría si le faltas tú Tal vez Para Miguel Tello y Rubén Pérez Para el Tati, el Gose, el Tono H Tal vez Un día podré arrancarte para siempre Tal vez Tal vez me duerma y no vuelva a soñarte Quizás nunca más te extrañe Quizás en otros brazos haya alivio Quizás vuelva a latir mi corazón Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Te necesita tanto, tanto Se moriría si le faltas tú Tal vez Tal vez Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Sin ti ya no sabrá latir Se perdiría si le faltas tú Tal vez Adiós Hoy me despido de este mundo Con un dolor Grande y profundo Quiero decirte a ti Me voy A donde nadie más regresa Con infinita tristeza Quiero decirte a ti Quiero decirte a ti Que quiero un adiós Pero sin rosas Aunque esta sea Muy hermosa Yo no la quiero comparar Con esa rosa Que en mi vida has sido Tú Mi última mirada Te la dedico a ti Mi último suspiro Será solo por ti Aquí en la tierra Esta historia terminó Pero en el cielo No Yo te quería Para mí Dios no ha querido Que sea así Yo te pido Por favor Llévame siempre En tu mente Y corazón Mi última mirada Te la dedico a ti Mi último suspiro Mi último suspiro Mi último suspiro Será solo por ti Aquí en la tierra Esta historia terminó Pero en el cielo no Mi última mirada Te la dedico a ti Mi último suspiro Será solo por ti Será solo por ti Será solo por ti Aquí en la tierra Simplemente Simplemente No se puede describir En momentos Solo pienso En el momento Que contigo Por ti no podré Vivir Y no No puedo imaginar Amanecer contigo Amanecer contigo Amanecer contigo Amanecer contigo Después de amarnos tanto Hasta quedar rendidos Abandonar En rienda suelta Nuestro amor Hasta quedar Sin una gota De pasión Amanecer contigo Escuchando Escuchando todavía Tus suspiros Con tu rostro Relajado sobre mí Y tú Diciéndome otra vez Diciéndome otra vez Lo quiero hacer Quiero volver a amanecer Contigo Amanecer contigo Es un sueño Un anhelo Algo hermoso Que en palabras Simplemente No se puede describir En momentos Solo pienso En el momento Que contigo Por ti no podré Vivir No, no puedo imaginar Que pensaré Puede ser Y cosa que no lo veré Que me vuelva loco No he de sorprender Después de amanecer Contigo Amanecer contigo Después de amarnos tanto Hasta quedar rendidos Abandonar En rienda suelta Nuestro amor Hasta quedar Sin una gota De pasión Amanecer contigo Escuchando todavía Tus suspiros Con tu rostro Relajado sobre mí Y tú Diciéndome Otra vez Diciéndome Otra vez Lo quiero hacer Quiero volver a amanecer Contigo No me deja ir Por más que intento Quiera olvidarte Yo nunca lograré Dejarte Bautivo de este amor sincero Esclavo de tu voz Porque estoy Porque estoy Amándote Amándote Soñándote Aunque no estés aquí Y yo te esperaré Y yo te esperaré Amor Aunque los años lleguen Sin querer Sin querer Y te perdonaré Si en otros besos Y otra piel En otras piel Encuentras Yo te esperaré Si en otros besos Si en otros besos Y otra piel Encuentras El amor Me gustan tus ojos Me gustan tus ojos Me gustan tus ojos Me gustan tu boca Me aloca Me aloca Me aloca Me aloca El roce De tu piel Tu presente Tu ayer Me gusta Me gusta Me gusta Todo Todo me gusta De ti Me gusta En tus manos Cuando te saludo Cuando te saludo Y sudo 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 de negros De pensar Quien pudiera tocar Tu alma Me gusta Tu alma Me gusta Tu alma Me gusta Me gusta Me gusta Amanecer Pensando Que me quieres Soñarte Se hizo ya El mejor De mis placeres Me gusta Todo Todo Me gusta De ti Me gusta Me gusta Amanecer Pensando Que me quieres Soñarte Se hizo ya El mejor De mis placeres Me gusta Todo Todo Me gusta De ti Me gusta Tu estilo Me dio despistado Pecado 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 Fuera No soñar También Poder Tocar Tu cuerpo De cuerpo Y alma Como me gustas Me gustas Me gusta Me gusta Amanecer Pensando Que me quieres Soñarte Se hizo ya El mejor De mis placeres Me gusta Todo Todo Me gusta De ti Sé que te vi No puedo olvidarte No puedo arrancarte de mi corazón Tu rostro en mi mente, te sueño despierto Sin ti ya no vivo Quiero decirte que te amo y mis noches sin ti ya no tienen razón Que quiero cuidarte de mi enamorarte Que quiero vivir junto a ti, enamorado de ti Enamorado, quiero sentir en mis labios tu cuerpo Y hacerte el amor, enamorado de ti Enamorado, quiero beber de tus labios tu cuerpo Y hacerte el amor, enamorado 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 Te va a lanzar ahí Por el suelo Hay el negro pinto Desde que te vi no puedo olvidarte No puedo arrancarte de mi corazón Tu rostro en mi mente, te sueño despierto Sin ti ya no vivo Quiero decirte que te amo y mis noches sin ti ya no tienen razón Que quiero cuidarte de mi enamorarte Que quiero vivir junto a ti, enamorado de ti Enamorado Enamorado Quiero beber de tus labios tu cuerpo Y hacerte el amor, enamorado de ti Enamorado 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 Sé que es verdad todo lo que estás diciendo y no lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma que tú quieras terminar Y no importa sentirte segura, no supo valorar Todo el amor que tú me das me arrepiento, creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo lo pensaba Y porque quiero estoy temblando de miedo, sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará Es muy difícil para mí existir sin tu amor, sin tu paz Me he arrepentido de todos mis errores, te los suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Yo fuerte no soy Sé que es verdad todo lo que estás diciendo y no lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma que tú quieras terminar Y tan loca sentirte segura, no supo valorar Todo el amor que tú me das me arrepiento, creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo lo pensaba Y porque quiero estoy temblando de miedo, sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará Y es muy difícil para mí existir sin tu amor, sin tu paz Te he arrepentido de todos mis errores, te los suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Eche amigo, no más, eche leyé Hasta el borde la copa de champán Esta noche de farra y de alegría El dolor en mi alma quiero ahogar Es la última farra de mi vida De mi vida, muchachos, que se va Mejor dicho, se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Ella, quién sabe qué hará Eche amigo, más champán Que todo mi dolor Bebiendo quiero ahogar Y sin haber, amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Para María de Nieto, mi familia Es parte de Walter Y brindemos no más la última copa Que tal vez ella en mi alma ahora estará Ofreciendo en algún brindis su boca Y otra boca feliz la besará Yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella, quién sabe qué hará Eche amigo, más champán Que todo mi dolor Bebiendo quiero ahogar Y si la ven, amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Es alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Si no te tengo Si no estás conmigo Si no estás conmigo Se me escapa el aire Corazón vacío Estando en tus brazos Solo a tu lado Siento que despido No hay nada que cambiar No hay nada que decir Me enamoré de ti Si no estás conmigo Si no estás conmigo Si no estás conmigo Quedo entre la nada Me muero de frío Ay, cuánto te amo Si no es a tu lado Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero Lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz A cada mañana Sin pensarlo El tiempo Me robó el aliento ¿Qué será de mí? Si no te tengo Si no estás conmigo Se me escapa el aire Corazón vacío Estando en tus brazos Solo a tu lado Siento que despido No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Quedo entre la nada Me muero de frío Ay, cuánto te amo Si no es a tu lado Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti ¿Por qué? Me parece que Yo también me cansé De aguantar las cosas Que no debiste hacer Mas no te preocupes Yo lo entiendo muy bien Y déjame Me equivocado al pensar Que me amabas Te cambiaría Sintiéndote mía Todas mentiras 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 No más Tienes abierta la puerta Si quieres Yo no haré nada Para detenerte Sigue tranquila Que yo sé muy bien Lo que haré Me parece que Algo ya no va más Muy cambiada estás No me miras igual Te conozco bien Es la última vez Ya lo verás Ya lo verás Para el Sotito Junior Me parece que Algo ya no va más Muy cambiada estás No me miras igual Te conozco bien No me quieres hablar No sé por qué Me equivocado al pensar Que me amabas Te cambiaría Sintiéndote mía Todas mentiras 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 No más Tienes abierta la puerta Si quieres Yo no haré nada Para detenerte Sigue tranquila Que yo sé muy bien Lo que haré Escúchate No entiendo Porque sin quitarnos Nada estamos Como enemigos No entiendo Porque si el amor Se acaba No lo presentimos Nos mide el corazón Quizás Es solo la costumbre Que nos utiliza Ya Pregunto Pregunto Que razón Hablar Para que Nuestro amor Se hunda En esta adversidad Creamos Sin tener razón Gritamos Sin necesidad El caso Es que Nos ofendemos Cada día Jamás Debemos Entendernos Ya O Hacer una Tregua Y quizás Entonces Si el amor Es cierto Volverá Empezar Entonces Si el amor Es cierto Volverá Empezar Para No lo Remediamos Remediamos Nos miente El corazón Quizás Es solo La costumbre Que nos utiliza Ya Pregunto Que razón Hablar Para que Nuestro amor Se hunda En esta adversidad Peleamos Peleamos Sin tener razón Gritamos Sin necesidad El caso Es que Nos ofendemos Cada día Más Debemos Entendernos Ya O Hacer una Tregua Y quizás Entonces Si el amor Es cierto Volverá Empezar Entonces Si el amor Es cierto Volverá Empezar Entonces Si el amor Es cierto Volverá Empezar Volverá Empezar Te dejaron mi puerta entreabierta Y entraste tú Sin avisar No te apartes de mi Oh no 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 Sé que con tanta experiencia Conocías Todo Y contigo Aprendí Que al amor No le importa Quién sabe Más Que el tiempo En nosotros No existe Por todo Lo que veo En ti No te apartes De mi Oh no Oh no No Todo amor Que yo esperé De la vida Lo he encontrado Solo en ti Y resulta Que tú No estás Aquí Esos aires De quien No sabe Nada Me han salido A ser feliz No te apartes De mi Oh no Oh no No Para el enemigo Portina Duber Y el Maxi Pero Hugo y Emil No pensé que ese aire inocente Me enseñase un mundo En las cosas bonitas tan simples Que siempre me viste Por la falta Por la falta Que me haces aquí Y por todo Lo que veo En ti No te apartes De mi Oh no Oh no Todo amor Que yo esperé De la vida Lo he encontrado Solo en ti Y resulta Que tú No estás Aquí Esos aires De quien Que no sabe Nada Me han sabido A ser feliz Lo que apartes De mi Oh no Oh no Para el Johnny Barrera Cara dura Para el Seba Homero y Luis Ayacatuna Todo amor que yo esperé De la vida Lo he encontrado Solo en ti Y resulta Y resulta Que tú No estás Aquí Esos aires De quien No sabe Nada Me han sabido A ser feliz No te apartes De mi Oh no Oh no Solo vengo A enseñarte Un corazón Que está muriendo Y me han dicho Y me han dicho Que ya no tiene remedio Pero yo sé Que el remedio Está en tu voz Solo vengo A pedirte perdón Por el mal que le hice A tu amor Arrepentido estoy Regresame por favor Amémonos Amémonos de nuevo Como antes Robémonos la luna En este instante Y olvídate Olvídate Déjame intentar recuperarte Amémonos con todos los sentidos Regresame tu amor Regresame tu amor aquí Conmigo Y olvídate 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 Que nada volverá A lastimarte Esteban, te hago Esteban, te hago Y me le hago Solo vengo A decirte Que mi mundo Está incompleto Porque llevo Solo a bordo Un pasajero En este viaje Me acompaña Tu dolor Solo vengo A pedirte perdón Por el mal que le hice A tu amor Arrepentido estoy Regresame por favor Amémonos de nuevo Como antes Robémonos la luna En este instante Y olvídate Y olvídate Oh, y olvídate Déjame intentar recuperarte Amémonos con todos los sentidos Regresame tu amor aquí Y conmigo Y olvídate Y olvídate Amarte con toda mi alma Te adoraba con todas mis fuerzas Creí en tus promesas De amarme por siempre Y ya ves Que pasó Hoy me dices que vas a marcharte Que todo acabó Amor Que lo nuestro era un juego Todo era mentira Que nunca me amaste Que solo fingías amor Y te ríes al verme sufriendo Y me dices que todo esto Ha sido un error Ojalá Que la vida te cobre Con creces el daño que me haces Que no encuentres amor Y si un día Lo encuentras Trajaces Que a quien llame ese amor Se convierta en tu peor enemigo Y se burle de ti Como lo haces conmigo Que las noches se vuelvan eternas Llorando en tu cama Que te abrace una pena Y que sientas Un frío en el alma Ojalá que algún día Tu camino Se llene de espinas Y sientas lo mucho Que duele una herida Que al perder este amor Tu recuerdo se grave en tu mente Y que sientas el mismo rencor Que yo siento al perderte Ojalá que alguien te haga sufrir Y de tanto dolor Ya no quieras vivir Que desees la muerte Al Ramiro El Jimmy Al Rolí Díaz La Tuna ¡Auto! ¿Por qué? Si lo único que hice Si lo único que hice fue amarte Con toda mi alma Te adoraba con todas mis fuerzas Creí en tus promesas De amarme por siempre Y ya ves Y ya ves Que pasó Hoy me dices Que vas a marcharte Y que todo acabó Pero no eso era un juego Todo era mentira Que nunca me amaste Que solo fingías Amor Amor Y te ríes Durle de ti ¿Cómo lo haces conmigo? Amor Que las noches se vuelvan eternas Llorando en tu cama Que te abrace una pena Y que sientas Un frío en el alma Ojalá que algún día Tu camino Se llene de espinas Y sientas lo mucho Que duele una herida Y al perder este amor Tu recuerdo se grave en tu mente Y que sientas Y que sientas el mismo rencor Que yo siento al perderte Ojalá que alguien te haga sufrir Y de tanto dolor Ya no quieras vivir Que desees la muerte En un sillón de marruecos Extrañaba tu espada Un falso Picasso Que cubre el retrato en que estaba La torcia no quieres La torcia no quieres que exigen Tus sueñas descansas Yo vivo del aire que expulsa El olor de tu blusa Tengo temor a perderte Y terror de que vuelvas No puedo vivir junto a ti Y sin ti es imposible Me muero por verte otra vez Me muero por verte otra vez Y me matas y vuelves Qué bueno sería despertar Y que tú no existieras Si tú no existieras Serían más cortos los días No habría que rebotar No habría que rebotar Esta historia inconclusa Es jugar ruleta rusa Con ganas de volver Y si tú no existieras Y si tú no existieras Sería más fácil el aire No habría que respirar Todo el aroma que dejaste Es el día en que te marchaste Con ganas de volver Si tú no existieras Daniel Cáceres Peco Castro Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di De marcha sigue Yo intento discutirlo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocar Estar segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Luego Lo ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo dudo Porque esta vez Agachas la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves hacerme el duro Para sentirme Para sentirme Un poquito Un poquito Más seguro Y si no Y si no quieres Desconoces Siento que Siento que Tocarme ahora Te da igual Te da igual Te da igual Cada vez hay más temores Crece como hiedra La inseguridad Y me lastima Y me lastima Ver que intentas Rescatar Lo que un día El alma Nos unía Ya no está Ya no está Es momento De afrontar La realidad Tú me quieres Pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia Aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado Tengo que intentar Y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio No hay rencores Simplemente el corazón Ya no está Tu corazón no está Ya has perdido los colores Ya tus manos Ya tus manos No me tratan De buscar Y me lastima Ver que intentas Rescatar Lo que un día En el alma Nos unía Ya no está Ya no está Es momento De afrontar La realidad Tú me quieres Pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia Aquí me está matando De sentirte a la mitad Me he cansado De intentar Y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Y que en las noches Y que en las noches Al dormir Te ronden los fantasmas Y el miedo Que te hable tu conciencia Y creas que hayas sido Dios Ya no te quiero No siento nada Soy tan vacío Como el silencio De tu cara Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Estás marcada Vos me enseñaste a dar Silencio por amor Para Carlos Contreras Para Carlos Contreras Daniel Yerba Y Osvaldo Para Alicia Caray Comparte el chacho Vamos Yo quiero Yo quiero que te enteres Que la gente Ya escuchó Que te cambió la suerte Y que sepan lo que sos Y sientas que en el aire Hay algo frío Dando vueltas Y vueltas Vivo presintiendo Que algo malo Te tocó Ya no te quiero No siento nada Estoy vacío Como el silencio De tu cara Ya no te quiero No existe nada Vos me enseñaste a dar Silencio por amor ¿Dónde ha quedado Aquel romances? Ya no existen Los poemas Para conquistarse Ahora se mandan Solo mails Ya nadie entrega Chocolates Pero me niego a renovarme Es mi manera Y te confieso Que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amarte a la antigua Entregarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta A pintar de caricias Amar como antes Para Roque, Juan, Sebas, Carmen y Lorena Aguante canturas Pobre Cris Pobre Cris Ahora los amores duran Solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me llevo a renovarme Es mi manera Y te confieso Que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amarte a la antigua Entregarte sonrisas Tomarte la mano Tomarte la mano Abrirte la puerta Pintar de caricias Amar como antes Amarte a la antigua Me contaron Me contaron que te vieron Con otro hombre ayer Muy enamorados Y yo aquí esperándote Él te regalaba Rosas rojas como yo Y los sospeían Y los sospeían Tengo ganas De llorar Ay amor Que el dolor Que ha pasado Con tu corazón Yo no quiero un amor Compartido Que me clave un puñal Por la espalda Solo quiero un amor Que sea mío Solo mío Sin trampas Yo no quiero un amor Compartido Que me clave un puñal Por la espalda Solo quiero un amor Que sea mío Amor Sin trampas Con Quiroga Aguante el triángulo La Darío Ariel Y Osvaldo Aguante el radio provincia Yo no quiero ser el otro No lo quiero ser Yo no soy tu pasatiempo Yo no soy tu pasatiempo Tienes que entender Y si acaso tú no estás dispuesta A hacerme fiel No digas nada Da la vuelta Y márchate Ay amor Que dolor Que ha pasado Con tu corazón Yo no quiero un amor Compartido Que me clave un puñal Por la espalda Solo quiero un amor Que sea mío Solo mío Sin trampas Yo no quiero un amor Compartido Que me clave un puñal Por la espalda Solo quiero un amor Que sea mío Amor Sin trampas Es una cosa de locos Amarnos de esa forma Como nos amamos Es una cosa de pocos Intercambiar el alma Al corazón Y algo más A veces pienso Que es un sueño El que no quisiera Despertar jamás Te amo tanto Que la vida daría Si fuera necesario Te amo tanto Que un minuto junto a ti Es un mundo para mí Y si dices Te quiero Me muero De solo escucharlo Es que te amo tanto Que no puedo Vivir sin ti Para Débora Que parte Walter Con mucho amor ahí Para la mamiata Fanny Castillo Música Fuiste tú Fuiste tú Y nada más Y nada más que decir Solo queda Y sí, sí, sí Y sí, sí, sí Sé tú Música Para Roberto y Nicole Para Jorge y el Unay Para Caro Vera y Roxana Medell Música Para Paola Para Paola El parte de arriba ahí Música Fuiste tú La luz de neón La luz de neón del barrio Sabe que estoy Tan cansado Me ha visto caminar descalzo Por la madrugada Estoy en medio del que soy Y del que tú quisieras Queriendo despertar Pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los huesos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Y se desaparece Así se desplaza el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando a tiempo La estocada fuerte Y nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Para Brian y Milena Moreira De parte de su papalope Ya me cae Si encontraran las palabras Para decirte lo que siento Si encontrara en el tiempo El momento y el lugar Estaría Estaría con este Estaría con este Memorimiento Que me ahoga y no me deja Vivir en paz Si fuera tan fácil Te juro lo haría Sacarte de un soplo como a una mentira Prefiero callarme Prefiero rendirme Elijo esta angustia que vive conmigo Elijo negarme Este amor prohibido Prefiero callarme Prefiero rendirme Tenerte en mis sueños Amarte en secreto Sabiendo que nunca Voy a estar contigo Voy a estar contigo Si pudiera ignorarte Y olvidar es lo que siento Y no hacerle ningún caso A mi verdad Si fuera tan fácil Borrarte de golpe Si fuera tan fácil Te juro lo haría Sacarte de un soplo como a una mentira Prefiero callarme Prefiero rendirme Elijo esta angustia que vive conmigo Elijo negar este amor prohibido Prefiero callarme Prefiero callarme Prefiero rendirme Tenerte en mis sueños Amarte en secreto Sabiendo que nunca Siento que mi alma Ya no puede más Que cruel destino Y no No te puedo amar No te puedo amar Prefiero callarme Prefiero callarme Prefiero rendirme Tenerte en mis sueños Amarte en secreto Sabiendo que nunca Voy a estar contigo Voy a estar contigo Si pudiera bajarte una estrella del tiempo Lo haría sin pensar Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Hasta mis besos Si tuviera Si tuviera el afractor de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío 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 Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo jugaría a hacer cualquier cosa Por ser tu dueño Por ser tu dueño Por ser tu dueño Si en tus sueños Escuchas el llanto dormida Y en tus sueños No sigas dormida Que es verdadero Ay No es un sueño No Un galero Y a veces al final Lo encuentres un momento No Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Cuando me enamoro Cuando me enamoro Cuando menos, menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Cuando me enamoro Cuando me enamoro Se detiene el tiempo Pero me enamoro Cuando me enamoro Es mi amor Gracias.